Hacer Billy Elliot es un sueño cumplido para mí. Yo vi este espectáculo en Londres hace unos 7 años, 6 o 7 años, y cuando salimos lo primero que comentamos es que pena si una cosa como esta no se puede hacer en España. Y ahora estamos en un momento dorado de los musicales. De hecho, hay un turismo de musicales que antes existía y sigue existiendo en Londres o en Broadway, y ahora también hay gente que viene a Madrid y en el pack turístico incluyen algunos de los musicales. Y ahora mismo Madrid, yo creo que es, creo, leí el otro día, no sé en un estudio que había, que era creo la tercera o la cuarta ciudad de Europa con más montajes de musicales grandes. Yo de hecho soy una fortunadísima porque trabajo, no me suele faltar el trabajo, pero hay una realidad que es que las mujeres, según vamos llegando a la madurez, que además es un contrasentido porque es cuando tienes mucho bagaje profesional y vital que es tan importante, todavía tiene una energía física y atractivo, y sin embargo se escriben muchos menos personajes para mujeres maduras que para mujeres jóvenes y, por supuesto, muchos menos que para hombres maduros. Grandes estrellas, de pronto, dejan de trabajar porque no las llaman a partir de una edad. Y eso es una especie como de tiranía que no sé muy bien de dónde sale, supongo que de este mundo tan machista, horriblemente machista en el que vivimos, que exige a la mujer que sea siempre impecable, guapísima, joven, y lo cual es una estupidez. Es una cosa incomprensible, pero evidentemente existe esa discriminación y es así, y yo creo que deberíamos acabar con ello. Es que tiene que cambiar todo, tiene que haber más guionistas mujeres, más directoras mujeres, que se equilibren, no porque no existan, sino que tengan las mismas oportunidades. Yo pondría cuotas directamente, o sea, tiene que haber tantas mujeres en pantalla y ya está. Y, yo qué sé, discriminación positiva, ¿no? Yo creo. Lo mejor de trabajar con Natalia es que es una actriz muy competente, muy preparada y que trabaja muy bien y se trabaja muy bien con ella. Es un auténtico maestro como actor, entonces es un placer trabajar con él porque aprendes muchísimo. La mejor virtud de Natalia es que es una actriz muy creíble en el escenario, tiene mucha verdad. Una de sus grandes virtudes sería, yo creo, que tiene un excelente carácter. Pues no tiene ningún defecto, y si lo tuviera yo no lo iba a decir a mí. El mayor defecto de Carlos en realidad es una virtud, pero bueno, se sabe tantos chistes que como empiezo no termina nunca. Bueno, ella siempre dice que 30 minutos antes de salir al escenario es un ogro, y de hecho cierra la puerta de su cabellino y ahí es mejor no entrar porque se pone muy nerviosa en esos momentos. No sé de ninguna manía que tenga Carlos antes de empezar en el escenario. Yo no le conozco ninguna, la verdad. Yo creo que lo que más detesta Natalia es a la gente machista, porque Natalia es una feminista convencida y muy deligerante y muy reivindicativa. Yo no sé qué es lo que más detesta Carlos. Probablemente él es una persona muy educada y probablemente la mala educación, la grosería.